Gracias. Gracias. Quería darles la bienvenida a esta mesa dentro del TAC de Emergencias que va a abordar las novedades, el presente y el futuro de la RCP y para la cual contamos con expertos no solo nacionales sino internacionales que ya de antemano les doy las gracias por su participación, por su disponibilidad. Les voy a ir presentando desde su izquierda. El primero por la izquierda es Francisco Javier Acevedo Esteban. Javier es doctor en Ciencias de la Enfermería. Él trabaja como enfermero de emergencias en el servicio SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Es instructor de soporte vital básico y soporte vital avanzado de la American Heart Association y instructor de soporte vital básico e instructor de instructores del Consejo Europeo de Resucitación. Se ríe porque hace muchos años que le metí en ese follón porque él es el miembro, el representante de SEMES en el grupo de trabajo de soporte vital básico del Consejo Español de Resucitación. A continuación contamos con Fernando Rosel. Fernando es difícil de presentar porque lógicamente en nuestra sociedad y en todas las demás es ampliamente conocido. Él es doctor en medicina, trabaja como médico de emergencias en la EPES, es el responsable de los procesos cardiológicos de emergencias y además coordina el Registro Nacional de Paro Cardíaco Estahospitalario, el OSCAR. Luego tenemos a continuación a José Ignacio Garrote, Nacho. Él es especialista en medicina de familia, es doctor en medicina, trabaja como médico de emergencias en la gerencia de emergencias y transporte sanitario del SESCAM y es médico e instructor de EMS, coordinador del grupo de vía aérea y ventilación del SESCAM. Luego tenemos al profesor Deslandes, al doctor Deslandes. Jean-Claude Deslandes es también muy difícil de presentar por toda la experiencia que acumula. Inicialmente iba a venir el doctor Boussignac con él, pero ha sido imposible por problemas de salud, con lo cual el doctor Deslandes va a hacer todas las funciones de ambos. Él es especialista en anestesiología, en emergencias y medicina de desastres. Él es médico de la Universidad de Montpellier. Y, bueno, pues entre otras muchísimas cosas, ha sido director médico de la Brigada de Bomberos Francesa durante 13 años y presidente de Urgence Pratique Formation, que es la Asociación Francesa de Enseñanza de Emergencias. Y, por último, a la izquierda, no por ello menos importante, el doctor Carlos Alonso Blas. Carlos es especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en emergencias y trabaja como médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Puerta de Hierro Majadonda de Madrid. Él es instructor de soporte vital básico y soporte vital avanzado de la AJA. Actualmente también ya es instructor de soporte vital básico del ERC. Y desde septiembre pasado, tras cuatro años de ocupar la Secretaría del Programa de SMSRGP, es también el coordinador nacional del programa de SMSRGP. Entonces, vamos, el desarrollo de la mesa, cada ponente va a contar con 20 minutos y si ellos se ciñen, que se han comprometido a ajustarse al tiempo, pues contaremos al final con 20 minutitos para preguntas, para que podamos hacer un debate. Bien, sin más. Bien, empezamos con el primero. Pues, Javier. Muchas gracias. Buenos días. Perdón, en principio, por los problemas técnicos. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a la organización del Congreso SMS 2018 y a mi servicio a Samur Protección Civil por poder estar en esta mesa tan interesante y con personas tan importantes en la ciencia de la resucitación. La ponencia, mi ponencia, bueno, pues tiene unas… realmente son preguntas. Podemos interrumpir las compresiones para… podemos no interrumpir, perdón, las compresiones para ventilar o va a desaparecer la sincronización de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Es difícil, ¿no? Antes de responder a esas preguntas me gustaría hacer una pequeña reflexión ante todos ustedes y, bueno, decir que la ciencia, ya lo sabemos todos, es compleja, pero en el más estricto sentido de la palabra complejidad y, sobre todo, la ciencia de la resucitación, porque, bueno, contiene múltiples variables, muchas de ellas imposibles de medir o de muy difícil medición, por supuesto, múltiples problemas a los cuales corresponden múltiples soluciones y, a veces, soluciones contrapuestas, incluso recomendaciones totalmente contrapuestas y, sin embargo, pueden ser a la vez ciertas. Yo no voy a intentar buscar la verdad absoluta, es imposible la certeza absoluta, no la puedo buscar. Bueno, intentamos buscarla, pero nunca la vamos a encontrar y solamente intentaré reducir el grado de incertidumbre en la toma de decisiones ante esta serie de preguntas, no solamente del consenso de los expertos cuando tienen que tomar esas decisiones en las recomendaciones, sino de cualquiera de nosotros cuando estamos en mitad de una calle haciendo una reanimación y tomando decisiones por el bien del paciente. Me gustaría comenzar solamente un poco por la historia de la reanimación, de las recomendaciones, cómo se inició todo esto. Inició el ILCOR, el Comité de Enlace Internacional sobre el Tema de Resucitación, en el año 1992, en Brighton, después de una conferencia del Consejo Europeo de Resucitación. Yo creo que ese fue el inicio de ampliar el tema de la ciencia de la resucitación y tomárselo un poco más científicamente hablando, en serio. Las recomendaciones 2000, bien. Antes de las recomendaciones 2000, que son probablemente las que muchos de nosotros recordamos, hubo un congreso, el congreso, bueno, quizás los que más edad tenemos, los más maduritos de aquí, recordemos el congreso de Sevilla, del Consejo Europeo de Resucitación, en el año 1995, donde sí que se hicieron algunas recomendaciones, se toman algunas decisiones, pero no demasiadas. En el año 2000 tampoco hay demasiadas recomendaciones nuevas, pero a lo que sí se llega es a llegar a un acuerdo en hacer una serie de recomendaciones a nivel internacional para ponernos al fin todos de acuerdo, todos los que nos dedicamos a la ciencia de la resucitación y quedamos, bueno, pues en el objetivo de publicar recomendaciones cada cinco años. Llega el año, bueno, el año 2005 y se hicieron una serie de, entre 2000 y 2005, una serie de revisiones de 276 temas, que ya eran temas sobre la ciencia de la resucitación, tremendamente complejo, del cual surgen en el año 2005 estas recomendaciones, que yo creo que son las más importantes porque rompieron con todo lo anterior y comenzó, creo, una etapa nueva en la ciencia de la resucitación. Cambiamos, supongo que recordarán todos ustedes el 15-2 o el 5-1, cambiamos por fin al 30 conversiones, dos ventilaciones y los estandarizamos para todo el mundo, para adultos, para niños, para perritos de lanas, para todo el mundo. Por fin ya éramos capaces de, bueno, no tener que recordar. Quizás, bueno, para los profesionales y en niños habría alguna excepción, pero, bueno, la obvio. El concepto de RCP de alta calidad, probablemente todos nosotros ya, bueno, estaba fundamentado sobre todo en las compresiones, en la profundidad de las compresiones, en la frecuencia de las compresiones, pero sobre todo en las compresiones ininterrumpidas. La importancia que tenían las compresiones ininterrumpidas, o al menos pausarlas lo menos posible. Pasamos de una sola descarga a tres descargas seguidas, perdón, al revés, pues pasamos de las tres descargas seguidas a una sola descarga. La revisión cada dos minutos, por fin, tendríamos un tiempo en el cual, no, no, para, para, no, cada cuando nosotros queríamos antiguamente, pues parábamos y mirábamos el ritmo. No, ahora se establece y ya lo tenemos muy interiorizado que cada dos minutos es cuando paramos y analizamos ritmo. Y esta recomendación que, bueno, fue un poquito, bueno, fue realmente bien recibida, ¿no? Para los que recordamos esta recomendación de 2005, dos minutos de RCP previos a la primera descarga en las paradas prolongadas. Las paradas de más de, asumíamos de más de cinco minutos que eran las paradas prolongadas. Y, bueno, dijimos, bueno, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta, no? Si os fijamos mejor el miocardio, más tiempo, antes de la primera descarga, seguramente esa descarga tendrá mucho más éxito. Bueno, nada más lejos probablemente de nuestra intención que aceptar esta recomendación. La aceptamos como pulpo, como animal de compañía y realmente después se demostró que, bueno, teníamos que haber tenido un poco más de cuidado al aceptar esta recomendación y al hacer después ellos también la recomendación. Bueno, si muchos de ustedes recordarán aquellos dos vídeos probablemente del masaje de dos corazones de cerdo o uno que estaba en infibrilación ventricular, a uno se le hacía masaje cardíaco interno, se le aplicaba una descarga directa y empezaba a latir. Estupendo. Pero después estaba el vídeo malo en el que aparecía ese mismo corazón de cerdo que estaba infibrilando, no se le hacía masaje cardíaco interno, se le aplicaba descargas y, bueno, seguía en infibrilación ventricular. La asumimos como cierto, como verdad. Realmente la construcción de la realidad y la construcción de nuestros razonamientos muchas veces y de toma de decisiones es fundamentalmente por imágenes visuales, ¿no? Y si eso lo tenemos en la cabeza muchos de nosotros también probablemente tengamos este gráfico del estudio de Kern de 2002 en el que nos dimos cuenta de la importancia que tienen las compresiones torácicas continuadas, de no interrumpirlas y de la relación tan importante que había entre estas compresiones ininterrumpidas y la presión de perfusión coronaria. Eso, desde luego, nos quedó muy claro y es una de las cosas que ha contribuido a mejorar la calidad de supervivencia en la parada cardíaca. Nos sorprende en el año 2008 la Asociación Dominicana del Corazón porque de pronto, entre 2005 y 2010, no esperábamos nada y nos dicen que los reanimadores legos pueden hacer RCP de solo compresiones, lo que ellos llaman hands-only CPR. Por fin, los instructores ya no teníamos que decir, escondidas en los cursos, bueno, si no queréis hacer ventilación boca a boca, pues hacer compresiones torácicas y a continuación decíamos, bueno, lo que he dicho, negaré haberlo dicho fuera de aquí. Ya no teníamos que. Por fin teníamos una publicación seria de la Asociación Dominicana del Corazón que respondía por nosotros. Fijaos, bueno, las compresiones, este fue uno de los estudios más importantes, el de Hallstrom en el año 2000, en el que sí aumentaba el número de admitidos vivos al hospital en el grupo en el que solamente se hacía compresiones torácicas ininterrumpidas sin hacer ventilación por parte de reanimadores legos. Y además, bueno, pues tampoco había diferencias significativas en la calidad de la supervivencia. Llega el 2010 y vemos, bueno, pues que siguen con las compresiones, la importancia de las compresiones sobre las ventilaciones y la oxigenación, al menos en los primeros momentos de la reanimación. Y por fin, en un estudio controlado aleatorizado, el de Baker en 2008, conseguía demostrar que esa RCP de dos minutos previa a la primera descarga, realmente lo que hacía es empeorar todavía más la calidad de supervivencia. Por tanto, aquella recomendación que habíamos aceptado como válida tuvimos que dejarla aparte. En el año 2015 ha habido escasos cambios, ya lo recordamos todos, en la frecuencia de las compresiones, probablemente en la profundidad de las compresiones, pero poco más. Lo más importante probablemente es la forma de actuación, la forma de actualización de las nuevas recomendaciones. Revisión científica continua, como hasta ahora se estaba realizando. Una conferencia de consolidación cada cinco años, donde se emitirán recomendaciones, pero también decían algo muy importante, que yo probablemente tampoco le di mucha importancia, y no sé si alguno de ustedes le dio la importancia de verdad que tenía. Que iba a haber una serie de recomendaciones de asesoramiento, lo que llaman ellos declaraciones de asesoramiento, pero no recomendaciones como tal, que iban a ser anuales. Bueno, llega el año 2016 y parece que no pasa nada, 2017 no pasa nada hasta noviembre de 2017. Es en noviembre de 2017 donde el ILCOR, hay una publicación, un consenso internacional del ILCOR, donde hay una serie de, no quieren llamar recomendaciones, pero realmente sí lo son, y a la vez salen publicadas las actualizaciones focalizadas, que tampoco le quieren llamar recomendaciones, de la Asociación Americana del Corazón, actualizaciones focalizadas, en las que se hacen cambios, realmente cambios importantes, en cuanto a soporte vital básico, que a continuación veremos en cuanto a las compresiones, y a la sincronización entre compresiones y ventilaciones. ¿Qué dice el ILCOR y la Asociación Americana del Corazón, en la publicación del año 2017, noviembre de 2017? Pues hay seis estudios, el marco teórico en el que se mueven son seis estudios de cohorte, de bajo nivel de evidencia, un ensayo controlado aleatorizado, el de Itaco Iwami, de 2015, pero que realmente en todos ellos no hubo diferencias significativas, que es lo que buscamos realmente, las diferencias significativas en cuanto a la calidad de la supervivencia a la alta hospitalaria. Esto le permite al ILCOR y a la Asociación Americana del Corazón en el 2017 emitir las siguientes recomendaciones de RCP, de solo compresiones para reanimadores legos, estamos hablando en soporte vital básico para reanimadores legos. El ILCOR decía que era una recomendación fuerte, la RCP de solo compresiones, con evidencia de muy baja calidad. La Asociación Americana del Corazón decía que es una mantenía recomendación fuerte, pero también con estudios con datos limitados. ¿Y qué decían sobre la RCP de compresiones y ventilaciones para los reanimadores legos? Bien, pues que era una sugerencia, que era razonable, que era una recomendación débil y una evidencia de muy baja calidad. Para los americanos es una recomendación moderada y también con estudios, con datos realmente limitados. Pero no nos esperábamos esto, al menos yo no lo esperaba en el año 2018, es decir, en este año, en febrero de 2018, porque he asumido que el Consejo Europeo de Resucitación, asumí, no sé por qué, y muchos de mis compañeros también, que lo que iba a decir o lo que decía el Consejo Europeo de Resucitación iba a ser lo mismo que decía el ILCOR, y nada más lejos de lo que después ocurriría. Estas recomendaciones, porque así las llaman recomendaciones 2017, pero que salieron en 2018 del Consejo Europeo de Resucitación, en cuanto a la reanimación, el soporte vital básico por reanimadores legos, bueno, pues se publican que los ratios de RTP por reanimadores legos realmente sí que aumenta la cantidad de paradas cárteras hospitales que reciben, al menos con presiones, al menos con presiones, eso es muy importante por parte de los reanimadores legos, y hay gran cantidad de estudios que lo avalan, y el RC realiza un análisis pormenorizado del estudio controlado aleatorizado que había tenido el año anterior, el 2017, en cuenta el ILCOR, el estudio de Iwami, de Taku Iwami, el del año 2015, y sí que demuestra que aumenta la calidad de supervivencia al alta cuando los reanimadores legos realizan 30 compresiones y 2 ventilaciones, es decir, aumenta la calidad de supervivencia si hacemos ventilaciones, si los reanimadores legos consiguen hacer ventilaciones a la par que compresiones. Con una N importantísima, por supuesto, y con un análisis que al final es estadísticamente significativo para el CPC 1 y 2 al mes de supervivencia. Una buena calidad de supervivencia a nivel neurológico sí hacían los reanimadores legos 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿A qué es lo que lleva? A que el Consejo Europeo de la Resociación diga que efectivamente mantienen la RCP de solo compresiones para todos los reanimadores legos, para todos los pacientes, pero sin embargo, a diferencia de lo que dice el ILCOR y de lo que dice la Asociación Dominicana del Corazón, dice que la RCP de compresiones y ventilaciones de 32 parece resultar superior a la RCP de solo compresiones. Hace una serie de recomendaciones en una serie de casos particulares, pero bueno, se atreve a decir que obviamente hacer 32 es mucho mejor que solamente hacer compresiones, aunque por otra parte realmente es mejor hacer compresiones más que no hacer nada. ¿Qué dice el ILCOR 2017 y la Asociación Dominicana del Corazón 2017? ¿En qué se basan para las nuevas recomendaciones de soporte vital básico para reanimadores profesionales? Pues se basa en un ensayo controlado aleatorizado de alta calidad del Graham Nichol del 2015 en un estudio de cohort que habla sobre oxigenación pasiva y otro estudio de cohort también de muy baja calidad que también habla sobre oxigenación pasiva y llegan a las siguientes recomendaciones. Recomendaciones ILCOR 2017 y AJA 2017. Bien, que como recomendación fuerte y de alta calidad tanto para el ILCOR casi como para el AJA, bueno, el AJA es una recomendación moderada, como primera es seguir con el 32, 30 compresiones, parar y dos ventilaciones, hacer compresiones torácicas ininterrumpidas también es una recomendación fuerte para el ILCOR y es moderada para la Asociación Dominicana del Corazón pero sí que lo contemplan. Compresiones torácicas ininterrumpidas con ventilación a presión positiva, con balón de reanimación y hacer cada 30 compresiones sin interrumpir las dos ventilaciones o si el reanimador es capaz de hacer 10 ventilaciones por minuto manteniendo compresiones seguidas. Esas son recomendaciones fuertes o moderadas, depende para el AJA o para el ILCOR. Y como sugerencia una alternativa razonable que encontraban razonable eran las compresiones torácicas ininterrumpidas con oxigenación pasiva y hacen la mención de oxigenación pasiva con una canola orofaringea y con una mascarilla de oxígeno. Bien, pero hacen esa sugerencia. ¿Qué dicen recomendaciones ERC 2018? En febrero de 2018. Bueno, pues nos encontramos con que utilizan el mismo ensayo controlador aleatorizado el de NICOL de 2015 hay una revisión sistemática de 41 ensayos controlados de ASHOR en el 2017 donde comparan la RCP de compresiones continuas versus la RCP de 32 o de 10 ventilaciones al minuto. Bueno, pues no se pudo demostrar que hubiera un beneficio favorable neurológico al alta entre los grupos como casi en todos los estudios controlados aleatorizados aunque sean de muy alto nivel de evidencia realmente al final no encontramos diferencias en la calidad de la supervivencia. Y por tanto ¿qué concluye? ¿qué concluye? Bueno, este es el estudio de Graham Nichol del 2015 en el que no hay diferencias significativas ni al ni el el seguimiento a los tres meses o el seguimiento a los seis meses de alta hospitalaria y el estudio de la revisión sistemática perdón de Ashore en el que también concluye que no existen diferencias significativas ¿no? Al menos en la calidad de supervivencia a la alta. Por tanto ¿qué es lo que dice el recomendaciones Consejo Europeo de Resucitación año 2018? Recomendaciones es que sigamos con el 32 que sigamos con 30 compresiones paramos y dos ventilaciones y desde luego no recomienda las compresiones torácicas ininterrumpidas haciendo ventilaciones cada 30 compresiones o haciendo 10 ventilaciones cada minuto y tampoco recomienda la oxigenación cualquier tipo de práctica de RCP con oxigenación pasiva. Bien, este es un cuadro para que tengamos en la cabeza más o menos todo lo que acabo de todo lo que acabo de explicar y realmente como reflexión final me gustaría decir que deberíamos ser lo más prudentes posibles a la hora de emitir las recomendaciones y de recibir las recomendaciones y ser quizás un poco más críticos leernos los ensayos controlados aleatorizados al menos o al menos los que tienen alto nivel de evidencia para poder decidir qué recomendación y digo que pueden ser válidas tanto unas como otras pero la prudencia me lleva a decir que yo continuaría con las 30 compresiones pararía dos ventilaciones hasta que podamos disponer de mayor nivel de evidencia mayor nivel de evidencia que al menos no iguale la supervivencia sino que aumente por lo menos la calidad de la supervivencia al final al hospitalario esa sería mi reflexión final y muchas gracias muchas gracias Javier a continuación el doctor Rosel nos va a hablar de los códigos de donación en Asistolia en España buenos días muchas gracias por la amable invitación y la amable presentación en fin se nota los años de colaboración en este tema que es un tema apasionante y que el encargo recibido ahora el encargo recibido es algo que parecía siempre ha sido un aspecto un tanto marginal dentro del mundo de la RCP pero sin embargo estamos descubriendo que además de nuestra posibilidad de nuestra obligación de salvar vidas poniendo lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de la ciencia que como hemos visto en la excelente presentación que acabamos de escuchar hay muchas veces que estamos dándole vueltas a los mismos temas una y otra vez y curiosamente mientras seguimos viendo la evolución de todos estos temas ha aparecido gracias al esfuerzo de algunos compañeros que voy a aprovechar a mencionarlos porque es que creo que merece la pena y se merecen el reconocimiento ha aparecido una actividad que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y que son estos códigos de donación en Asistolia que en el fondo empujan a trabajar y a colaborar para mejorar la vida también de muchas otras personas implicadas de forma colateral en nuestra actividad del tratamiento de la parada cardíaca ¿no? Bueno donación en Asistolia la vamos a encontrar con muchas definiciones eso es porque los términos anglosajones han ido cambiando las siglas fundamentales que vamos a encontrar siempre cuando vemos la literatura es esta funcional bueno se ve muy poquito el marcador pero bueno hablamos de donación a corazón parado donación tras muerte circulatoria tras muerte cardíaca tras muerte cardio circulatoria son varias traducciones que encontramos en la literatura y que las agrupamos todas en las siglas estas de CD ¿no? ¿de qué estamos hablando? bueno pues esta es la tabla ahora me centraré en el objetivo de mi charla esta es la tabla con la clasificación de Mastri y la modificación que sufrió en 2011 ¿no? desde 1995 se estableció unas reglas de unas definiciones no voy a entrar a describirlas pero sí dos grandes apartados la donación en asistolia no controlada esa muerte digamos inesperada en la que se intenta la resucitación y la donación en asistolia controlada en la cual sabemos podemos prever que un determinado paciente en un momento dado va a entrar en asistolia esto es digamos grosso modo la manera de explicarlo lo que sí quiero resaltar es que cuando estamos hablando de donación en asistolia fíjense ustedes cómo este estaríamos en este elemento en este que tiene un color rojo rojo granate este es el último acceso el último informe del observatorio de la Organización Mundial de la Salud y la evolución de digamos de los donantes y el tipo de donación la gran mayoría se sigue manteniendo después de lo que llamamos muerte encefálica muerte cerebral pero es muy interesante ver cómo la proporción de donantes en muerte cardíaca muerte donación en asistolia vamos a llamarlo así para no hacernos lío con las siglas va aumentando a lo largo del tiempo y este aumento se ve que está en todos los países pero de manera muy importante fíjense ustedes cómo esto pertenece al mismo informe hablamos de 2015 cómo en España está ocupando cada vez un espacio mayor dentro de este tipo de donación el encargo concreto y a lo que yo me voy a referir es a la donación en asistolia no controlada de pacientes cuya parada cardíaca sucede en el medio estero hospitalario y la resucitación es infructuosa este sería un poco el foco central en el que nos encontramos bueno cómo empieza esto pues creo que es de justicia hacer un pequeño homenaje digamos a los compañeros que desde el comienzo han puesto muchísimo esfuerzo en hacer esto posible y efectivamente finales de los años 80 se empiezan con las primeras experiencias centradas por servicios específicos de emergencias en torno a una actividad concreta en algunos hospitales empezamos a tener a finales del siglo XX vamos a decirlo así que suena muy bien a finales del siglo XX empezamos a tener los primeros datos de que bueno pues de que quizá esto es posible pero como ocurre siempre en medicina hay un punto de inflexión que yo creo que que de alguna manera es este artículo publicado en el año 2005 en Anonymous Internal Medicine es un artículo importante en el que se comparan a lo largo del trabajo hecho desde los años desde el año 89 hasta el 2004 se comparan dos cohortes una que proviene de la donación en una asistoria no controlada hasta que hemos visto y otra digamos del estándar de donación a partir de 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 este trabajo en el que hay un punto de inflexión con un acuerdo claro y unos protocolos claros entre los servicios de emergencia y los hospitales que participan se ve como tiene un crecimiento exponencial un crecimiento muy importante de este procedimiento de esta manera de digamos de intentar aumentar el número de donantes y como poco a poco a raíz de una conclusión que fue muy muy sencillita y es que los resultados eran buenos y tenía implicaciones muy importantes la gente las personas que mueren fuera del hospital y que no son por desgracia no se puede conseguir su supervivencia me ha acercado demasiado si podría ser claro es que estoy en el otro se juntan que esto de la tecnología me supera siempre ¿se oía así? ¿sí? bueno entonces a partir de de una implicación se copla ¿con quién? con los altavoces demonios esto esto es muy difícil bueno a partir de conclusiones muy sencillas como es esto se empiezan a obtener resultados y empezamos a tener las primeras publicaciones publicaciones que empiezan a ser un goteo un pequeño goteo con datos que tienen mucho que ver con los primeros programas que trabajan con seriedad estos aspectos ¿no? y los primeros que se ponen en marcha fundamentalmente para la obtención de riñones y luego poco a poco bueno pues se van mejorando los aspectos de conservación los aspectos del abordaje y empezamos a tener algunos resultados en el cual se pueden obtener incluso otros órganos esto abre una posibilidad y abre un campo todavía de mayor peso de mayor digamos de mayor impacto social a los programas de donación en la sistolia ¿no? hasta tal punto que es verdad que ya empieza a haber las primeras experiencias con donantes de pulmón donantes no solo de riñón que parecía que era lo más evidente y lo más sencillo e incluso bueno pues agradecer como digo a los compañeros que se han dejado muchas horas de trabajo en esto revisiones en el cual ponen encima de la mesa la importancia de este tipo de programas ¿no? Dentro de ese trabajo y de esa colaboración traigo un trabajo modesto un pequeño trabajito que dentro de su modestia ha tenido también un impacto muy importante porque fue la experiencia hecha con los códigos de donación en una ciudad pequeñita una ciudad pequeñita una ciudad preciosa pero pequeñita en población ¿no? y esto tuvo mucha importancia porque uno de los grandes debates siempre ha sido ¿merece la pena o no implantar o trabajar en programas de donación? Pues hombre si no hay una masa crítica si no hay una actividad bueno las cosas en medicina como hemos visto se demuestran con trabajo y con números ¿no? y de hecho ha sido tan digamos decisivo o importante este trabajo porque la realidad es que si hacemos un vistazo rápido a la situación en Europa es evidente que España en este punto pues tiene una posición consolidada y una posición mucho más destacada que el resto y tenemos los programas que parecían bastante lógicos los más consolidados los programas de Madrid en Cataluña y tal se acaba de incorporar hace no mucho tiempo el Hospital de la Fe de Valencia pero vemos como ha ido creciendo en hospitales que son centros de referencia de excelente nivel por supuesto y hospitales cuyo rango cuya área de cobertura estaría en torno al medio millón o incluso menos de habitantes esto significa que esos tipos de programas son viables y que van a depender fundamentalmente del esfuerzo y del empeño de los profesionales ¿no? Yo creo que hay un momento y hay un punto de inflexión cuando después de demostrarlo después del trabajo hecho hay un momento en el que hay que sentarse hay que sentarse a valorar y a trabajar y a evaluar y efectivamente ese momento llegó en el 2012 el plan 40 de la ONT y con la coordinación de bueno pues figuras muy conocidas ¿no? el propio Rafael Matesán y la actual coordinadora nacional y lo que es más importante no me ha dado no da en fin el espacio en la en la diapositiva para poner el listado de autores yo creo que esta es la parte clave ¿no? la ONT coordina un documento un documento magnífico que como todo en el tiempo puede admitir algún retoque pero un documento magnífico en el que ha sido capaz de involucrar a dos páginas de autores de forma resumida servicios de emergencia coordinadores de trasplantes enfermería hospitales etcétera etcétera todo el mundo implicado en un sistema que es realmente muy exigente ¿no? y ¿qué es lo que hizo? pues hizo una cosa muy sencilla que fue más o menos estandarizar los criterios los criterios básicos ¿no? unos criterios de edad unos criterios del tipo de parada algo muy importante que son los tiempos los tiempos desde el momento que se produce la parada hasta el resultado final y perdón intentar además intentar además parcelar estos tiempos de forma que cada actor tenga claro cuál es su su rango y sus posibilidades y dónde se debe mover ¿no? diseñó unos criterios de exclusión muy genéricos nosotros muchas veces en la calle no tenemos capacidad de saber o de tener datos de la historia personal del paciente y bueno pues hay una serie de aspectos externos algo relacionado con la causa de la parada y la posibilidad de que lesiones sanguinantes realmente impidan de verdad la donación al final y bueno pues datos que tiene que ver con conocimiento tal de antecedentes que podrían hacer que esos órganos fueran desestimados ¿no? estableció un esquema para que todos nos encontremos sepamos dónde tenemos que encontrarnos desde el momento de la parada qué tiempos serían los razonables cuál es el el rango que tenemos los servicios de emergencia hasta llegar al hospital donde se tiene que proceder al diagnóstico cierto de muerte y a partir de ahí los procesos o los procedimientos intrahospitalarios ¿no? no me voy a extender pero voy a poner unos pantallazos rápidos para que se vea en ese momento participaban estos servicios de emergencia SUMA, SAMUR, EP-081, SCAM, el servicio de emergencia de Cataluña 061 de Galicia y el SAMU de Valencia que empezó solo con el hospital de Alicante y bueno dentro de esos criterios generales que se marcaron en el documento pues había pequeñas modificaciones se podía la edad pediátrica depende también el material en fin había algunos aspectos más o menos dudosos también otros grupos ampliaban o disminuían los criterios de edad había algunos aspectos también relacionados la obesidad mórbida en fin una serie de aspectos que tienen mucho que ver con digamos con iniciar con éxito determinados programas y para eso evitar pacientes posibles pacientes o posibles donantes borderline que pusieran en marcha una donación que es algo muy costoso y que luego finalmente tuviera pocas posibilidades de salir adelante establecieron unos criterios que como se puede ver cada uno más o menos dentro de ese acuerdo general fue definiendo y realmente son muy homogéneos bueno se consideraba que se podía alargar el tiempo de parada y hasta los 20 minutos una consideración que introdujo el 061 de Galicia los tiempos en general sabemos que en ese rango de los 150 minutos nos movemos más o menos 30 y bueno pues se procura cerrarlo en 90 minutos para ser más exigente de manera que sepamos que tenemos un pequeño colchón para para movernos no sé si vuelve a hacer esto eco ¿sí? ¿se oye bien? ah bueno menos mal menos mal es que esto es un buen fin a esos programas se han incorporado nuevos servicios de emergencias o saquidecha y Extremadura y si vemos sus características no me quiero extender porque esto es un si no es un poco aburrido pero en general son siempre las mismas ¿no? hay algunos aspectos que también están en debate como por ejemplo la ausencia de familiares en el momento bueno el procedimiento es tan exhaustivo que como implica por supuesto conocimiento autoridad judicial etcétera en un momento dado ese criterio de ausencia de familiares se podría solventar pero bueno hay servicios de emergencia que inicialmente quizá prefieran arrancar con un programa con menos dificultades ¿no? hay algunos servicios de emergencia que aportan información previa recursos de entrenamiento es el caso del Sambur ¿no? con una serie de posibilidades de diagnóstico y de que facilitaría la exclusión inicial sobre todo para no iniciar un procedimiento pues eso costoso y que moviliza mucha gente pero en general en general son todos muy similares ¿no? ¿qué es lo que ocurre cuando llega al hospital? y aquí esto no pienso revisarlas ¿no? solo quiero poner las tablas para que se vea de qué estamos hablando cuando hablamos de donación en Asistolia ¿no? pues implica que todo lo que hemos hecho en la calle se revisa se revisa se transfiere la información pero se revisan las causas de inclusión de exclusión etcétera y de las muchas actividades que hay he escogido un par de tablas que son la gente que dentro del hospital además se implicaba en el momento en el que iba a haber una donación ¿no? esto creo que es necesario conocerlo porque se habla mucho de los programas de donación en Asistolia pero tenemos que saber qué es lo que estamos moviendo y qué es lo que estamos movilizando cuando nosotros activamos un montón de gente un montón de esfuerzo y un montón de acciones en concreto que tienen que ver con aspectos legales aspectos éticos de comunicación con la familia y la finalización de todo el procedimiento ¿no? son muchos aspectos además de los clínicos de los aspectos clínicos que se ponen en marcha ¿no? bien todo esto se pone en marcha sabemos que estamos funcionando desde finales de los 80 como hemos dicho unos resultados razonables ¿cuál es la realidad? ¿de qué estamos hablando? bueno nosotros el conjunto de los servicios de emergencias de España hicimos un pequeño trabajo de colaboración y constituimos el registro extrahospitalario de parada cardíaca y dentro de este registro Oscar nuestro pequeño registro dentro de los datos que intentamos aportar uno de los aspectos de los análisis marginales dentro de los resultados era por supuesto saber cuál era la situación hicimos un corte que fue en el periodo de octubre fueron 13 meses de octubre 2013 a octubre 2014 y en ese momento estos eran los programas que había en marcha con los hospitales y yendo a lo concreto en ese periodo se incluyeron cerca de 9.000 pacientes y analizando la diferencia según existiera programa de donación en Asistolia o no existiera utilizando los criterios de inclusión fijados en ese acuerdo de consenso en ese documento de consenso con la ONT nosotros encontramos que en los programas en esos 13 meses en los programas donde había donación en Asistolia hubo 141 casos 141 movilizaciones para donación pero al analizar todas las causas de inclusión y de exclusión en el último extremo en el momento final en esas mismas provincias en esos mismos servicios de emergencia hubo 181 casos que cumplían los posibles criterios de inclusión es verdad que luego a saber que lo que hubiera ocurrido en el hospital y hasta un total de 390 casos en la cohorte de pacientes analizados que fueron atendidos por servicios donde no existían esos programas de donación eso significa que la capacidad de crecimiento es importante por supuesto esto puede ser números que estén sobreestimados como poníamos en las limitaciones del trabajo pero lo que sí es cierto es que hay una capacidad prácticamente de duplicar o triplicar lo que actualmente estamos haciendo es más cuando nosotros revisamos algunos otros datos distintos un trabajito que hemos hecho que hemos publicado hace poco en emergencias nosotros hemos analizado un largo periodo entre 2008 y 2014 y ahí lo que hicimos fue analizar dentro de los pacientes incluidos atendidos por parada cardíaca descubrimos que teníamos una serie de casos en los que sin que estuviera incluido en un programa de donación en asistolia el equipo de emergencias continuaba con el paciente haciendo RCP hasta el hospital es lo que se conoce habitualmente como RCP en curso analizamos que es lo que había ocurrido con este grupo y curiosamente salvo una pérdida en el seguimiento hubo tres pacientes vivos al alta en este grupo en el que se hizo prácticamente el mismo esfuerzo que se hace para una donación en asistolia para con el intento con el intento cierto de que el paciente sobreviviera ¿cuál fue el resultado final? de esos tres pacientes solo un paciente recibió alta con buen estado neurológico y fue un caso además que fue un paciente que era un paciente que era una parada de causa cardíaca en un hombre de en torno a 60 años el paciente se paró salió se paró salió hizo lo que es bueno no llega a ser una FV refractaria porque se obtenía resultado y al final en la última parada se avisó al hospital se decidió llegar se bueno se tomaron una serie de medidas una ICP rápida etcétera etcétera realmente era una donación una donación una un traslado con con RCP en curso pero absolutamente justificado pero quitando este este elemento que era un caso curioso quitándose esos elementos que envuelven ese caso de acudir con un paciente que entra y sale en ritmo el resultado realmente fue muy malo fue muy malo estamos hablando de 259 pacientes en los cuales no se consiguió nada y nosotros la verdad es que al final las conclusiones a las que llegamos es que bueno había una serie de aspectos importantes para la presenciada etcétera etcétera con unos intervalos eran muchos pacientes que efectivamente podrían haber entrado dentro de de un código de donación en asistolia y en muchos casos deberíamos pensar si esta RCP en curso que hacemos no debería ser considerada una práctica fútil una RCP en curso quiero insistir por equipos de emergencia que llevan médico a bordo no tiene nada que ver con la RCP en curso en algunos países sabéis que hay países donde no pueden los servicios de emergencia dejar un paciente fallecido en la calle no tiene nada que ver estamos hablando de nuestro sistema de emergencia que llevan médico a bordo y que efectivamente certifican el fallecimiento de hecho ese dato es absolutamente concordante con lo que encontramos dentro del análisis de los pacientes de la corte de Oscar ahí en ese caso tuvimos un 1,8% de pacientes con RCP en curso y el único paciente que sobrevivió fue un caso que como tal venía descrito en la revista bueno nos lo pidieron los revisores era un bebé de dos meses en el cual por la cercanía y las dificultades técnicas del manejo la decisión final del equipo fue continuar RCP aviso al hospital para que bueno estuvieran esperando abajo fue el único caso en el que se logró una supervivencia a partir de este dato es decir debemos reflexionar por un lado los pacientes que nos dejamos por otro lado una práctica que muchas veces se hace que es la RCP en curso que es una práctica muy esforzada y que se hace lógicamente para que el paciente sobreviva pero que al menos en los equipos de emergencia con médico a bordo la verdad es que es una práctica con un resultado en supervivencia francamente pobre vamos a decirlo de una forma educada y lo último ya es la penúltima diapositiva bueno pues con todos estos antecedentes que nos hemos planteado dentro del grupo Oscar una de las cosas que queríamos saber es todo esto que hemos hecho y ahora que tenemos datos de 2013 2014 de esos 13 meses y cuál es la situación actual bueno pues hemos hecho una pequeña encuesta una encuesta que queremos trabajar en conjunto con la ONT porque creemos que es el momento de poner de manifiesto cuál es la situación actual y estos son los resultados recogidos hasta ahora estos son las comunidades donde existen los programas los hospitales en total hay 10 hospitales implicados en 9 ciudades y esta es la actividad las activaciones realizadas en total si nos fijamos 137 activaciones en un periodo de 12 meses en 13 meses hace 3 años recogimos 141 donantes con esto en la mano sin poder ir más lejos porque son datos todavía digamos sin pulir si me gustaría concluir con una pequeña reflexión los programas de donaciones en las historias son programas muy exigentes por eso me he permitido poner esos pantallazos del documento implican a muchas personas implican muchísima actividad y un esfuerzo de las personas un esfuerzo de las organizaciones y una coordinación institucional como probablemente se vea en pocas digamos en pocas actividades requieren acuerdos colaboración y desde mi punto de vista son un ejemplo a seguir y están consolidados en nuestro país están consolidados la metodología no presenta grandes diferencias hay pequeños matices y probablemente quizá con la experiencia acumulada podríamos variar algo las edades podríamos variar algunos aspectos incorporar algunos recursos etcétera pero no y han tenido un crecimiento progresivo hemos visto que ha habido comunidades o servicios que se han incorporado pero tenemos una realidad una realidad que creo que es el momento de sentarse es el momento de sentarnos servicios de emergencia organización nacional de trasplantes creo que es un momento importante es un esfuerzo muy muy exigente y obtiene resultados los datos nos hablan de un cierto estancamiento no de un crecimiento tampoco de un descenso 141 versus 137 teniendo en cuenta que hay un mes menos no hay un digamos que estamos en un impas en el que mi opinión y por lo menos desde dentro del grupo Oscar intentaremos hacerlo necesitamos un nuevo impulso y un compromiso tienen que ser esfuerzos progresivos y sostenibles en el tiempo y tenemos que intentar conseguir contagiar al resto de servicios de emergencia contagiar a hospitales y darle un cambio y bueno darle un crecimiento a una actividad que realmente se ha demostrado como muy importante nada más muchas gracias muchas gracias Fernando a continuación el doctor Garrote nos va a hablar sobre los avances en oxigenación y ventilación durante la RCP continua y la protección pulmonar durante la RCP es que como como mires un poco buenos días muchas gracias por haberme invitado yo voy a hablar sobre avances en oxigenación y ventilación durante la RCP continua y también sobre conceptos de protección pulmonar durante la RCP antes de comenzar tengo que hacer una declaración de conflicto de intereses por mi colaboración con Air Liquide Medical System si bien es cierto que yo vengo a esta charla sin ningún tipo de financiación sin conflicto de intereses y la organización me ha invitado para hablar sobre cómo funciona la ventilación y la oxigenación durante la RCP y cuáles son los modos ventilatorios novedosos que tenemos ahora para intentar aumentar la supervivencia de nuestros pacientes las últimas recomendaciones del 2015 dan mucha importancia a la calidad de las cardiocompresiones y también a la desfibrilación precoz de nuestros pacientes pero sobre ventilación la verdad es que no dicen mucho quizá porque no sea necesaria la ventilación a lo mejor no hay que ventilar nuestros pacientes ya Berge en el 93 cuestionaba la necesidad de la ventilación y concluía diciendo que las cardiocompresiones solas podrían ser tan eficaces como la cardiocompresión más la ventilación y que para ambas es fundamental el inicio precoz con el primer interviniente estamos hablando de fibrilación ventricular no de paradas por hipoxia ni de niños así Pierre Carly demostró que sólo con compresiones se puede ventilar nuestros pacientes bueno en este caso no fueron pacientes fueron cerdos pero conseguían un volumen minuto de 6 litros por minuto en el siguiente gráfico vemos como SLUD en humanos esta vez sí que en humanos consigue una ventilación solamente con cardiocompresiones de 7,8 litros por minuto a continuación quizás no sea necesaria la ventilación además porque observamos como la saturación con cardiocompresiones empieza a caer a partir del minuto 5 y la presión arterial de oxígeno igual a partir del minuto 5 pero el pH a partir del minuto 6 y la PACO2 a partir del minuto 8 o 10 ya hemos mostrado este cuadro Berg en el 2001 habla de los efectos adversos hemodinámicos de interrumpir las cardiocompresiones para ventilar en fibrilación ventricular y observamos como cuando hemos conseguido una adecuada presión de perfusión coronaria cuando paramos para ventilar durante aproximadamente 10 segundos dos ventilaciones esta cae dramáticamente recordamos que la presión de perfusión coronaria es la diferencia entre la presión en la salida de la aorta y la presión en la aurícula derecha en diástole así pues vamos a ver cuáles son los efectos adversos de la ventilación y las necesidades que tenemos de ella en soporte vital básico por un lado la insuflación gástrica produce regurgitación aspiración neumonía ascenso del diafragma disminución de la compliance pulmonar sobre el gasto cardíaco tenemos un 25% del gasto normal con resucitación manual para este gasto cardíaco creo que bajos volúmenes de ventilación podría mantener una adecuada relación ventilación-perfusión disminuye el número de compresiones torácicas al interrumpirlas para ventilar y disminuye la perfusión coronaria y cerebral como hemos visto además durante con la ventilación y la compresión nosotros con la compresión colapsamos los alveolos colapsamos la pequeña vía aérea que no tiene cartílagos y con la ventilación producimos una apertura una reapertura de este sistema ventilatorio la apertura y cierre de la pequeña vía aérea y los alveolos producen un daño a la membrana alveolocapilar que produce una salida de proteínas estas proteínas un arrastre de agua y un edema agudo de pulmón no cardiogénico yo creo que todos hemos llevado algún paciente al hospital que ha salido de una parada y que está echando espuma rosada por la boca por el tubo esto conlleva por tanto una caída de la compliance disculpa una caída de la compliance y añade una complicación al síndrome post-reperfusión ¿cuál es la solución entonces? la cardiopresión continua bueno pues en el 2005 se comenzó a hablar del concepto de resultación cardiocerebral tratando de resaltar la importancia no solo de la presión de perfusión coronaria sino también la presión de perfusión carotidia en el cerebro en el 2007 EWI registra ambas presiones de perfusión observando como estas consiguen una presión adecuada tras casi 10 segundos de cardiocompresión en el gráfico de la derecha en el 2008 Borough resalta la importancia en minimizar las pausas producidas por la cardiocompresión y más adelante Broughen concluye que las pausas no relacionadas con la desfibrilación eléctrica tienen un mal pronóstico en nuestros pacientes finalmente una revisión de la Cochrane del 2017 concluye diciendo que solo con la cardiocompresión continua se consigue más supervivencia que con la cardiocompresión más las ventilaciones además nos ahorramos los efectos adversos de la ventilación en soporte vital básico conclusión la ventilación no es necesaria y parece ser perjudicial nos queda un poquito de tiempo consultamos el WhatsApp muchos de vosotros habéis recibido este mensaje de WhatsApp en el que se os insta en caso de tener una parada vosotros mismos sufrieros una parada cardiorespiratoria manteneros vivos hasta llegar al hospital tosiendo ¿y lo habéis reenviado? espero que no esto está basado en un trabajo del 76 publicado en el JAMA en el que en JAMA inducían a administrarte cardiocompresión a ti mismo mediante la mediante la tos y esto lo hacían porque habían visto que con la tos producían mayor gasto cardíaco y mayor presión que con el masaje externo como vemos en este gráfico cuando nosotros tosemos aumentamos la presión sería como sería la poscarga aumentaríamos lo que es el gasto y al eliminar el aire produciría la precarga según este trabajo bueno hemos visto que la ventilación tal y como la conocemos con el 32 bueno pues hay mucho debate si puede ser mejor puede ser peor puede tener efectos adversos pero podemos hacer algún otro tipo de ventilación que consiga una buena oxigenación y ventilación pulmonar y a la vez y a la vez no comprometa la precarga de nuestros pacientes y el gasto cardíaco de nuestros pacientes pues vamos a ver empezamos con este estudio es muy interesante publicó ya en 1980 en Circulation con 15 perros en fibrilación ventricular y se observaba como después de la ventilación la primera cardiocompresión conseguía muchísimo mayor presión y sobre todo muchísimo mayor flujo carotidio que en las siguientes cardiocompresiones cuando se vaciaba el tórax de aire se colapsaba el pulmón por supuesto con las cardiocompresiones poco a poco íbamos aumentando este flujo según hemos visto antes en el trabajo de ver muy bien la presión intratorácica por tanto se transmite a las distintas cámaras cardíacas y a los grandes vasos intratorácicos y la pleura y vemos cómo estas presiones son mayores en el primer compresión que en las siguientes tanto en la aorta como en el esófago cómo vamos perdiendo esa presión además hemos dicho que las presiones se transmiten a toda la caja torácica a todas las estructuras pero curiosamente a las venas yugulares no no se produce una transmisión de esta presión de cardiocompresión las venas yugulares aquí seguimos en la segunda parte del estudio observan cómo con la oclusión de la vía aérea después de la insuflación tenemos aire dentro de los pulmones y con la cardiocompresión aumentamos aumentamos mucho la presión y aumentamos sobre todo mucho el flujo carotidio aquí vemos la diferencia entre una RCP convencional gráfico de la derecha una diferencia entre una RCP convencional y una RCP con oclusión de la vía aérea ¿qué hacemos entonces cuando alguien se tiene una parada cardíaca? llegamos le tapamos la boca y empezamos a hacer el RCP seguramente no no queda bien aquí en el siguiente gráfico vemos cómo el gradiente de presión cuando nosotros ocluimos la vía aérea conseguimos aumentar un flujo de 9 mililitros por minuto a 28 mililitros por minuto pero claro podemos decir esta presión se puede transmitir también a la sangre a las venas y producir un flujo retrogrado y comprometer la precarga bueno pues esto no ocurre porque como veis en el siguiente gráfico las presiones en el momento de la compresión que es donde se produce la presión intratorácica no aparece flujo a nivel carotidio y el flujo carotidio se produce en la decompresión en la precarga que es cuando tiene que ocurrir y por qué ocurre esto bueno pues esto ocurre fundamentalmente por la alta compliance de las venas intratorácicas y porque las venas tienen válvulas y esto lo demostraron también en este estudio en el que introducían un catéter a través de la vena yugular que llegaba dentro del toras y observaban cómo se transmitía la presión perfectamente de las cardiocompresiones al catéter pero que en el momento de salir el catéter fuera del toras caía drásticamente la presión transmitida al catéter aquí tenemos las teorías de la cardiopomp y de la bomba torácica no vamos a entrar en ello creo que lo conocéis y sí que voy a hacer voy a detenerme ligeramente en este trabajo publicado en Resuscitation en el 2014 en el que concluían que tanto la bomba cardíaca como la bomba torácica parecía no explicarlo todo y que la presión positiva al final de la aspiración o sea aire dentro de los pulmones una pip podría ser la clave en todo esto por supuesto cuando rompemos las costillas la bomba torácica empieza a dejar funcionar y empieza a funcionar más la bomba cardíaca con lo cual podría ser interesante mantener esas costillas no demasiado rotas si es posible antes de entrar en los modos ventilatorios me gustaría pararme un segundito en este artículo publicado este mes está ahora mismo todavía en prensa en una encuesta internacional en la que vemos como unos médicos ventilan con pip otros sin pip o unos monitorizan la camnografía otros no o unos ajustan la saturación a la CO2 con la saturación otros no la conclusión es que cada uno hace lo que quiere independientemente de las recomendaciones y por qué porque quizás no tenemos suficiente evidencia y porque quizás las recomendaciones no sean lo suficientemente explícitas en este campo de la ventilación en la RCT así pues qué es lo que podemos hacer podemos ventilar con ambu con bolsa mascarilla con balón resucitador sabemos el volumen de la bolsa autoinflable es de 2000 centímetros cúbicos la de adulto el máximo volumen corriente que podemos entregar al ventilar con una sola mano es de 1220 centímetros cúbicos hiperventilamos insuflamos el estómago controlamos la driving pressure bueno pues no y los resultados y las publicaciones hechas con reanimadores expertos es que después de 6 minutos de RCP hemos metido dentro del estómago ventilando de esta forma más de 5 litros de aire esto no ocurre cuando utilizamos flujo continuo de oxígeno voy a hablar de flujo continuo de oxígeno o de continuous oxygen insuflation o de PIP de forma indistinta a partir de ahora prefiero hablar de PIP que es un concepto que todos conocemos mejor pero si lo único que tenemos nosotros es un balón resucitador qué es lo que podemos hacer pues sugerencia es utilizar una válvula de PIP para generar un colchón de aire durante las cardiocompresiones ventilar con la técnica de los 3 dedos la Princess Technics o la Take Time Technic a una frecuencia de entre 10 y 15 respiraciones por minuto muy suavecito y vaciar en 5 segundos el resucitador hasta la próxima ventilación para mantener esa PIP durante todo el tiempo de las cardiocompresiones cardiocompresión continua y si queremos añadir una maniobra de SELIC para intentar disminuir todavía más la insuflación gástrica de esta manera mantenemos este colchón de aire y evitamos la insuflación gástrica por supuesto precisa mucho entrenamiento vamos a hablar sobre una idea bastante novedosa un modo ventilatorio que es muy interesante una idea que a mí realmente cuando la vi por primera vez me entusiasmó se trata del modo CCSV es ventilación en el momento de la cardiocompresión tratan de meter presión en el mismo momento que nosotros cardiocomprimimos de manera que la presión del aire aumenta el gasto cardíaco que estamos produciendo con la cardiocompresión bueno la idea realmente es interesante a mí la duda que me sugiere es que nosotros estamos según este modo ventilatorio que se sincroniza con la cardiocompresión meten una presión de entre 45 a 60 hectopascales que sumados a las presiones de la cardiocompresión llegan a 75 hectopascales aproximadamente 76,5 centímetros de agua 76,5 centímetros de agua 100 veces por minuto según las teorías de estrés y de strain y de mechanical power de Luciano Gattinoni por lo menos debería de crear un varotrauma los trabajos que ellos publican a nivel de oxigenación pues la verdad es que son excelentes no podía ser menos con esta con esta pip que metemos pues tienen que conseguir un buen reclutamiento y la oxigenación es extraordinaria pero a mí me sorprende que también consiguen una excelente ventilación este modo ventilatorio está implementado en un ventilador neumático el Medumat Transport y en este estudio independiente en el que se comparan distintos ventiladores observamos como este ventilador el Medumat Transport tiene un retardo del trigger en presurización del trigger de más de 300 milisegundos si tenemos en cuenta que una cardiocompresión dura 300 milisegundos a mí me surge la duda de cómo consigue sincronizarse este modo ventilatorio con la cardiocompresión insisto me parece muy buena idea pero me surge la duda de la sincronización me gustaría que me la explicaran y también me surge el miedo a este barotrauma por estas presiones que yo considero son un poco altas seguimos con mecánica pulmonar en la RCP la caja torácica durante la RCP no funciona de la misma manera que el paciente vivo no es igual según el modelo de Ricardo Cordelli debido a la compresión se genera una presión intratorácica negativa que puede llegar a ser hasta de menos 60 centímetros de agua en el gráfico de la izquierda vemos como el volumen dinámico del pulmón se reduce con las cardiocompresiones y como se recupera parte de ese volumen al meter una PIP vamos a dejar de hablar de continuous insufflation o flujo continuo etc vamos a hablar de PIP que es algo que entendemos todos perfectamente en el siguiente gráfico de la derecha vemos como al ventilar con AMBU disminuimos esta reducción del volumen y como al aumentar la PIP la reducimos aún más al tiempo que contrarrestamos ligeramente la presión tan negativa intratorácica sin comprometer la precarga en la primera gráfica de la izquierda observamos como la ventilación que se produce con las cardiocompresiones es solamente del espacio muerto cuando utilizamos la bolsa resucitadora conseguimos una ventilación del espacio muerto y cierta ventilación alveolar gracias a ese reclutamiento alveolar con esa presión ese despegamiento de membranas cuando utilizamos una PIP de 5 conseguimos el reclutamiento de la pequeña vía aérea conseguimos lavar más espacio muerto y conseguimos lavar más ventilación alveolar cuando aumentamos la PIP a 10 aumentamos todavía más esa ventilación alveolar en el gráfico de la derecha observamos como cuando nosotros ponemos una PIP y suspendemos la RCP rápidamente se recupera ese volumen dinámico pulmonar cuando nosotros en el gráfico inferior de la derecha observamos como cuando nosotros tenemos una PIP y hacemos RCP generamos un flujo de aire y como ese flujo desaparece al suspender al quitar la PIP esto es debido a que nosotros estamos generando un colchón de aire dentro del pulmón así pues con este colchón de aire podemos empezar a hablar de un nuevo modo ventilatorio que podría llamarse ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión continua hemos dicho que en las últimas recomendaciones no hablaban mucho de ventilación sí que dicen algo hablan en concreto del flujo continuo de oxígeno se utilizar una PIP en la RCP esto lo hacen hablando del tubo de Buxignac que genera este colchón de aire no voy a extenderme en este tema porque estoy seguro que es el terreno de Jean-Claude Lant y no es mi campo sí que quiero porque estoy seguro que Jean-Claude no lo va a presentar presentar este trabajo en el que presentan cuatro modos de ventilación durante la RCP en un modelo porcino observamos como cuando utilizamos un flujo continuo de oxígeno una PIP conseguimos una óptima oxigenación pero sí que es cierto que la ventilación no es tan buena comparando con la oxigenación pasiva la vía aérea o el ventilador con volumen control tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay un nuevo dispositivo que es el dispositivo la BICAR que a diferencia del tubo de Buxignac el lavado el lavado de carbónico se produce a la salida de la vía aérea no se produce en la tráquea con lo cual creo que a nivel de ventilación a nivel de lavado de carbónico es más deficiente que el tubo de Buxignac a pesar de ello creo que podría ser un dispositivo muy interesante para el primer interviniente y para los diez primeros minutos de RCP en las cuales la ventilación hemos visto que no tiene un papel predominante y ahora vamos a hablar del modo ventilatorio CPV es un modo ventilatorio controlado por presión que tiene dos presiones y que utiliza los datos de presión y de flujo registrados por el ventilador para hacer una monitorización continua de la RCP haciendo un feedback y permitiendo hacer las correcciones oportunas en tiempo de la RCP en primer lugar hace una monitorización de la frecuencia de la RCP manteniendonos entre 80 y 120 y dándonos alarmas cuando nos pasamos o disminuimos nos dice el tiempo sin RCP acumulado de manera que si después de 30 minutos de RCP nosotros aquí nos dice que hemos estado cinco minutos podemos plantearnos si hemos estado haciendo una RCP o tomando un café con los amigos a continuación nos dice el tiempo desde el inicio de la RCP como cualquier monitor y también nos dice la presión que estamos haciendo en esa RCP de manera que cuando esta presión cae puede ser un signo un indicador de que nuestro reanimador se está empezando a fatigar finalmente y esto es extremadamente interesante realiza una monitorización de la camnografía mainstream de manera que cuando nosotros conseguimos aumentar esta camnografía cuando nos aparece un aumento de la camnografía y nos va a dar una alarma es un indicador de que posiblemente hayamos entrado en recuperación de la circulación espontiana y solamente en ese momento pararíamos las cardiocompresiones para chequear que efectivamente el paciente tiene pulso damos a ese botón y entra en un modo de ventilación protectora post-RCP hemos dicho que es un modo ventilatorio controlado por presión tiene una PIP media una presión baja que se sincroniza y que evita el colapso al velar durante las cardiocompresiones mejorando la oxigenación y por tanto disminuyendo el síndrome post-reperfusión también hace una ventilación sincronizada disminuyendo el varotrauma y disminuyendo el distrés respiratorio post-RCP lo que hace el ventilador es una ventilación de un segundo en un segundo de ventilación coinciden normalmente dos cardiocompresiones el ventilador se retira en ese momento y cuando cede la cardiocompresión vuelve otra vez a ventilar para mantener ese segundo y evitar que la presión supere los 40 centímetros de agua y evitar el varotrauma disminuyendo los riesgos de caída de complaya mejora también la circulación sincronizando la ventilación con las compresiones de forma continua para una circulación óptima sistémica y coronaria y permite el inicio precoz de la ventilación también con bolsa mascarilla o con dispositivos supraglóticos haciendo pequeños ajustes de la presión para evitar la insuflación con este modo ventilatorio hicimos un trabajo una investigación sin ningún tipo de conflicto de intereses financiada por una beca SEPAR y nos invitaron a Río de Janeiro mundial de intensivos a contarlo ahí las conclusiones que dijimos es que la sincronización de la cardiocompresión con las ventilaciones con dos niveles de presión parece conservar los pulmones del daño producido durante la RCP de manera que en caso que nuestro paciente no sobreviva pudiera servir sus pulmones para trasplante pulmonar tenemos una saturación del 99% y disminuimos la FIO2 al 21% a los 6 minutos este es un pulmón después de una RCP convencional con volumen control y este es un pulmón a los 20 minutos de RCP con dos niveles de presión y aquí a los 30 minutos de RCP observamos como el reclutamiento es incluso mejor a los 30 minutos y la compliance estática medida con este modo ventilatorio es de 69 mililitros por centímetro después de 30 minutos de RCP versus 27 mililitros por centímetro cuando utilizamos volumen control y esto es importante para poder obtener nuevos órganos para trasplante y de donación en asistoria como ha comentado mi compañero por tanto todos estos modos ventilatorios el flujo continuo de oxígeno el CCSV el CPV y los niveles de presión generan un efecto colchón que consigue una ventilación alveolar por supuesto todos estos estudios están hechos en animales y según este trabajo publicado recientemente se ha visto que los trabajos en animales tienen un alto sesgo además muchas veces están interferidos por la industria pero es que aquí hemos visto los trabajos en animales que han ido bien si hacemos trabajos en humanos a mí me gustaría que me pusieran en el grupo control ¿vale? todos estos todos estos modelos a partir de ahora pudieran ser historia repasamos muy brevemente lo que hemos visto antes de hablar de un nuevo modelo 32 con soporte vital básico tiene complicaciones caída del flujo coronario y carotidio producimos un colapso de la pequeña vía aérea y de los alveolos la apertura y el daño produce un daño pulmonar una caída de la compliance y una reducción de la capacidad residual funcional el aire en los pulmones aumenta el flujo cardíaco y carotidio y coronario generando un colchón con PIP conseguimos una ventilación alveolar y además proteger el pulmón la PIP no parece comprometer la precarga por la presión negativa generada en la decompresión y necesitamos un modelo válido para comprobar esto y futuros estudios y el modelo que creo que puede ser la clave al menos en lo que a ventilación se refiere en RCP puede ser el modelo de Tiel Cadáver es una forma de conservación de los cadáveres que conserva las propiedades dinámicas y elásticas de los tejidos vivos por lo que se puede convertir en el modelo de referencia para estudios en RCP al menos en ventilación en este trabajo además de validar el modelo se define el concepto de presión de la apertura de la pequeña vía aérea durante la RCP observando cómo el flujo del aire aparece y desaparece al alcanzar esta presión de apertura esto abre nuevos horizontes en la investigación de la RCP para concluir qué es lo que podemos hacer mi recomendación sincera es en el primer interviniente utilizar el flujo continuo de oxígeno podría ser la B-CAR en el Basic Life Support si no tenemos esto podemos utilizar un AMBU con una válvula de PIP y utilizando la técnica que hemos descrito anteriormente de ventilación para la cual necesitamos un entrenamiento y si tenemos un ventilador debe ser de turbina y tenemos que ventilar con dos niveles de presión si podemos tener el modo CPV mejor que mejor así que hoy en día tenemos los conocimientos y la tecnología para intentar salvar más vidas o la de nuestro paciente o la de alguien que está esperando un pulmón en algún sitio con una ECMO domiciliaria muchas gracias y disculpa estos dos minutos a continuación va a hablar el doctor Jean-Claude Delon él va a hacer su intervención en inglés posteriormente haremos un breve muy breve resumen de lo que ha comentado bueno ya es bueno es bueno yo me gustaría agradecer la organización por invitar a mí lo que stop to speak and Veronica will be very happy because we are late but allow me to continue a little. Okay. What happened on the field? It's a cardiac arrest. Most of cardiac arrests are on a man more than 30 years old and he has a coronary disease and he has a fibrillar ventriculation and he stopped to have his earth functioning and when I was in charge of my first cardiac arrest most of you are not born. I have some experience of it. Okay and recommendation 2010 and 2015 all the same push hard and fast. If you want to improve your CPR we are discussing within France. I have three points to tell you and one global solution to propose. First point it has still said no interruption chest compression. Why? Each time you stop chest compression you are obliged to when you restart chest compression you start with a low coronary pressure. Second, each time you stop chest compression you stop the flow and it's not good for the brain. Okay. Okay. Don't stop chest compression because each time you stop chest compression you stop the flow. Second point, hyperventilation. Avoid it because when you made hyperventilation when I was young I have done that with my back valve mask I pushed and I follow. I have to speak. Okay. And it was no good because you have a hemodynamic effect with high pulmonary pressure and second you push gas in your stomach. Third point that is very interesting. When you make chest compression you have not to close the mouth. It was a communication in Seattle. Seattle is a city where the serial chain was invented and it's not politically correct but it's life. They discover when it was cardiac arrest on the field the survival rate was higher with black people and homeless and homeless. Why? Because the whiteness they don't open the mouth. They don't make mouth to mouth. It's why we recommend you when you made chest compression close the mouth to increase the pressure in the thorax. The solution is to continue chest compression no 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 flow period. Sure. And forget the back valve mask. You can pull it out and create a resistance on the airway to have a better efficiency of your chest compression. How you can do that? By Boussignac CPR system. Thank you to have speak before me. And Boussignac here he creates first the Boussignac CPR tube. You can see here how it works. You enter gas. You enter gas. I don't know where is the light. Okay no problem. And your gas entering into the wall of the tube and you have a virtual valve at the end of the tube. So that you have a resistance when you make chest compression you have not a free escape of the air from the thorax. So that you have a free gas. You have a true gas. And you have better efficiency of your chest compression and two you have a better alveolar exchange of gas. Besser gas exchange and decreased hemodynamic. It was many publications of that with anesthesiologists because in the past emergency in France was made by anesthesiologists. No problem. lo que se ve, se ve que el gas bludo normal en 10 minutos versus no Bucignac tube. Esa es la foto más importante para mirar. Cuando tienes la compresión con Bucignac CPR, te preservas la capacidad funcional residencial y el alveoli mantiene abiertos. Sin el Bucignac CPR, cada vez que haces la compresión de la compresión, te destroces el alveoli, te destroces la capacidad funcional residencial y te desplazas en el alveoli. Eso es muy importante. Y con el CPR2, es un efecto, un efecto, un efecto, un efecto secundario. No tienes de desplazas de la compresión, porque protege la compresión de la compresión. Y fue un trabajo importante de mi amigo Stine, publicado en Resucitación. Lo que ocurrió con el CPR2 en el pegue, tiene una mejor infusión coronaria. Voy a ir rápido, Veronica. Complementar acción. ¿Puedo hablar más? Ok. Ok. Oh, near my mouth. Y con diferentes dispositivos para hacer automáticos de la compresión. Eso es interesante para mi amigo Marc Guilis de la Biblia. Y todavía, por varios años, trabajó solo con el CPR2. Tienes un paciente aquí, con el CPR2, para llevarlo a la cátula de la cátula, para abrir el coronario obstruido por el cerebro. Y tú tienes en esta imagen, un paciente sin ventilación y se siente con el marguilis. Cuando digo sin ventilación, es un error. Tienes una ventilación alveolar con la compresión de la compresión contínuosa. La compresión de la compresión de la compresión contínuosa. Eso es una comunicación muy fantástica. Un paciente, más de dos años, sin ventilación clássica. Solo con la compresión de la compresión de la compresión contínuosa. Y se siente con el marguilis. ¿Tienes un otro dispositivo? Con la compresión de la compresión contínuosa en la cátula de la cátula de la cátula. Durante dos horas y se siente con el marguilis. Porque en el laboratorio de la cátula de la cátula, los cardiologists pusieron un drug antiarrhythmico. Estaban obligados a esperar para que el metabolismo del drug se terminara. Ok, la guía de la cátula de la cátula de 2015. La acción en América también. Y por eso, tú eres obligados a tener un tubo tracheal. Tracheal, tú eres obligado a ser un anestesiólogo o a ser un paramedico en el campo. No es frecuente tener un anestesiólogo. ¿Qué pasa con los primeros respondientes? Es por eso que Jorge Bucignac creó el nuevo dispositivo, el B-Card. Es uno de los dispositivos muy lightos que tengo siempre en mi pocket cuando viajo. Y es suficiente para salvar la vida de una mujer. Y es el mismo concepto que el tubo de la cátula de la cátula. Y funciona así. Tiene el oxígeno que llega en el dispositivo. Tiene la válvula virtual. Y funciona así. Compresión de la cátula. Tiene el gas. Tiene el gas. Descompresión. El gas entra en el tráx. No sé por qué, pero no funciona. Tiene una presión positiva y negativa. No problema. Tiene una comunicación en el Consejo de la Resultación Europea. Tiene una publicación en el libro americano, James, sobre el Bicarme. Tiene un estudio actual. Tiene un estudio ahora en la humanidad. En Italia con 5 brigadas. En 2 brigadas. Y lo que ocurre. Tiene un aumento constantemente de SpO2 para todos los pacientes. Veja esta imagen. Este hombre, viejo. En el hospital. Compresión de la cátula. Y el médico. Solo tiene el Bicarme. En el facial mask. En el paciente. Y este paciente. Tiene una fibrillación ventricular. De CO2. 80%. Unos minutos después. Fue 90%. Y el paciente. No ventilación. Solo ventilación. Ventricular alveolar. Ventilación. Con la compresión de la cátula. Es fantástico. Creo que hay otro caso reporte. Aquí en la Bicarme. Un hombre que hizo un arresto cardíaco. En el mercado. El riesgo. Fue una compresión de la cátula. Los paramedicos llegaron. Ellos ponen el Bicarme. Y en 5 minutos. Después de SpO2. 100%. Con el Bicarme. No. 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 que estáis escuchando y que estáis aquí en la sala. Voy a hacer una ponencia un poco elucubrativa sobre cuáles son las perspectivas futuras y no tan futuras de la RCP. El mañana es una cosa que siempre está en continuo movimiento, pero no voy a hablar del mundo de mañana como la película de Disney, que es el mundo del mañana, sino cosas que podríamos decir que van a ocurrir ya o que estamos empezando a ver. O sea, lo que es el mundo de pasado mañana, que vamos a ver ya enseguida. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para decir a dónde vamos. Esto es un cuadro de Goven, aunque este en particular no lo es. Y, como decíamos antes, en el año 92 fue la primera reunión del IRCOR, del que ya se han cumplido 25 años, y que ahora mismo estamos en un proceso de revisión de las guías que en vez de hacer las grandes conferencias pentanuales, se está haciendo un proceso de revisión continua de la evidencia con ocasión a la emisión de updates, como este que hemos comentado antes, pero ha comentado antes Javier. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a ver? El mundo de hoy mismo, ¿qué son cosas que ya estamos viendo en la evolución de la RCP? Bueno, podemos decir que la RCP transtelefónica cada vez va creciendo más. Y ya ha cambiado la RCP por testigos, porque no solo nos permite una monitorización, una telemonitorización de la RCP, sino que además incluso ya hay experiencias donde se hace una videocomunicación con el, como veis ahí en esa cámara, donde directamente grabando en vídeo pueden comunicarse con el CCU y por tanto guiar esa calidad de las compresiones. Luego tenemos aparte, podemos ver que los asistentes personales, Siri, Google Now, Cortana, pues parece que incluso se está aprendiendo, se está diciendo que ya pueden incluso ayudarnos. Aquí hay una noticia de una madre que diciendo Hey Siri, pues Siri se activó y llamó al 9-11. Todo estupendo. Pero si le preguntamos a Siri... Creo que no te entiendo. No me entiende. Siri, necesito hacer RCP. Siri, necesito hacer RCP. No sabría decirte. No vamos a encontrar mucha más ayuda. Bien, podríamos preguntarle, oye Siri, quiero un restaurante japonés para alérgicos al pescado. ¿Y te lo encuentra? Pero no le podemos preguntar muchas cosas de estas, porque la verdad es que en cuanto a lo que es la RCP, pues hay un estudio ya publicado en Llama donde compara la información que aportan todos estos programas y la verdad es que digamos que los asistentes inteligentes todavía son un poco lerdos para estas cosas. De hecho, Amazon, su dispositivo para logar, Alexa, también tiene una aplicación específica del American Heart para preguntarle cosas sobre la RCP y parece que te explica un poco. Bueno, no sé yo qué utilidad esa va a tener. Si nos metemos en Google Play o si nos metemos en el App Store de iCloud, veremos que hay un montón de aplicaciones para Legos que intentan explicar cómo se hace una RCP básica. También hay sistemas de feedback de la RCP donde uno coge un móvil con las manos, esto no lo hagáis con un iPhone caro, y haciendo compresiones encima del tórax, pues te van haciendo un control con sus acelerómetros de si lo estás haciendo bien, regular o mal, directamente. De hecho, incluso hay un estudio donde se hace un software específico para un smartwatch y compara si se hace mejor apretando el móvil contra el pecho del paciente o con un smartwatch. Y parece que los resultados del smartwatch parece que incluso son más precisos. Así que es una posibilidad que lo veamos en el futuro. Bien, hay otras aplicaciones para geolocalizar reanimadores próximos. Esta es una ya de bastante tiempo, que es PulsePoint, donde los voluntarios reclutados por esta aplicación pueden recibir avisos donde les geolocalizan a ellos y les dicen dónde hay una parada y dónde está el día más próximo para que puedan asistir antes de la ambulancia, antes de los sistemas de emergencias. Es más, este estudio publicado en New England y realizado en Estocolmo, utilizan un sistema, no este en particular, sino otro similar, donde a los voluntarios reclutados se les llegaba un aviso a la vez que se avise a un dispatch de una uvimóvil cuando había un aviso de una parada. Y parece que los resultados son bastante favorecedores porque la RCP por testigos incrementó sustancialmente de un 47, estamos hablando de Suecia, a un 61,6%, lo cual nos puede animar bastante. Esto no solo lo vemos fuera, sino incluso en nuestro país podemos ver cómo la aplicación de ayuda a la parada cardíaca de Osaquidexa tiene un sistema de geolocalización de ideas para poderlos localizar. Bien, hay un montón de aplicaciones. Podemos encontrar aplicaciones de simulación, aplicaciones que nos ayudan con el soporte vital avanzado, de simulación de ideas, aplicaciones con guidelines, podemos llevar cualquier cosa en el móvil. Bueno, esto la verdad es que tampoco nos ayuda mucho, pero esto es en el mundo en que vivimos, que es un mundo muy interconectado. Pero no es eso de lo que quería hablar, sino sobre todo de qué podemos prever que pueda ocurrir en el futuro. Hay un artículo bastante cortito y bastante chulo de Nolan, en colaboración con Cariú y Sunde, sobre todo Nolan, que es el chairman del ERC, donde se les pregunta un poco a que jueguen un día a decir cómo podemos imaginar la cadena de supervivencia en el año 2050. Y ellos se lucubran una serie de cosas que podemos ir viendo y algunas de las cuales creo que ya están empezando a aparecer. Este estudio del New England de hace un par de años es un estudio retrospectivo sobre estudios genéticos en las autopsias de las muertes cardíacas no explicadas. Podemos suponer que de aquí a 30 años, con los avances en la secuenciación, la agregación de casos familiares, pues la muerte cardíaca súbita de base heredo familiar... ¿Mejor? No. Pégate al micrófono, también al otro, porque se oye muy bajo. ¿Ah, sí? No, no, tanto no. Bueno, mientras no se acople. Vamos bien. Bueno, esto permitiría aumentar el diagnóstico etológico de la muerte súbita cardíaca en explicada. Otras ventajas que podemos suponer. Los biosensores se van haciendo más miniaturizados, se van haciendo más baratos y probablemente en un futuro no muy lejano... Se acopla un poquito. En un futuro no muy lejano podamos ver cómo estos biosensores se utilicen más universalmente en los pacientes hospitalizados y con telemonitorización podamos prever los deterioros clínicos que permitan preactivar a los equipos de respuesta rápidas. No en todos los pacientes, evidentemente, porque también cabe suponer que ya la práctica médica habitual y el envejecimiento de la población nos permitirá hacernos más a la idea de la generalización de las órdenes de no reanimación, como la de este caballero. También cabe esperar que los DAIs, que ya sabéis que hay muchos desfibriladores implantados que ya actúan en telemedicina y que emiten datos directamente, pues es previsible que puedan emitir alertas y geoposicionamiento de los pacientes que tengan una tormenta rítmica que no se resuelva, que el propio DAI no sea capaz de resolver. Podemos esperar que con nuestras múltiples campañas de concienciación y las múltiples campañas de educación el conocimiento de la RCP básica sea más conocida por los reanimadores legos. En ese sentido, son muy deseables, o sea, son muy de agradecer los mensajes que vemos a través del American Heart de los dos pasos para salvar una vida, que es llamar al 112 y hacer compresiones, para que por lo menos hagas esto. ¿Qué es mejor hacer ventilaciones? Ya hemos hablado de eso. Pero, desde luego, al menos hacer esto. Que no te importe romperme unas costillas. La importancia de la RCP por testigos es brutal. Este estudio retrospectivo que hace un seguimiento de casi 20 años, la RCP por testigos se asociaba con tasas de supervivencia casi el doble que las sin testigos. Incluso en Japón, un estudio reciente, poblacional, ha comparado los resultados de las paradas extrahospitalarias de 2005 y 2014 y fijaos la diferencia en los CPCs al alta en Japón en menores de 85 años. Así que es bastante importante, en general, formar a futuros reanimadores. Ya sabéis que hubo una campaña, el Kids Save Lives, los niños salvan vidas, hace un par de años en el RC, en el día de la formación del RC, en el día de concienciación sobre el paro cardíaco y aquí también, como miembros del RC, pues desde SEMES y desde los servicios de emergencias que son miembros, se ha promovido mucho estas formaciones a gran escala, por lo menos en ese día y, por ejemplo, sin ir más lejos, quiero romper una lanza por una mesa que hubo ayer, que es el programa ProRescue que hay aquí precisamente en Castilla-La Mancha para formar a todos los profesores de secundaria y que estos a su vez formen a los alumnos. Y dentro de esto, pues lo que hicimos anteayer en una actividad preconcresual donde en Zocodover formamos a 160 chavales de primero y segundo de la ESO en una RCP basiquita. Hay mucha controversia sobre si estas formaciones ultramasivas a 200 personas, 500 personas, vamos a hacer el récord Guinness de personas tal, si eso realmente sirve para algo. Yo lo que digo es que, bueno, mientras un 10% aprenda o un 20% aprenda algo y se conciencia, aunque lo deseable que fuera el 100% de esas personas que formamos, ya que perdemos el tiempo, pero con que ese 20% se conciencia sobre eso, poco a poco irá creando el efecto protector, igual que las vacunas, el efecto rebaño. Bien, pero por lo demás, aparte de estas excepciones autonómicas tan loables, hoy como siempre España es diferente. Esto es un mapa de la educación europea en RCP que en algunos sitios está legislada en los rojos oscuros como por ejemplo Francia y en los cuales está sugerido que son los rosas claritos. España es blanco. Pero bueno, miras y dices, ah, Suiza y Finlandia también, pues no estamos tan mal. Bueno, eso según se vea, ¿no? Aquí también quiero reseñar por supuesto la actividad de la educación cívica para emergencias que fue una propuesta que se hizo desde la sociedad hace años y que yo creo que nunca es tarde recordarla y continuar con ella. Bueno, en cuanto a este Kids Save Lives, este de los niños salvan vidas, lo cual es bueno porque formarles desde pronto significa que por un lado ya a partir de cierta edad tienen fuerza suficiente para hacer compresiones, pues nuevas estrategias a la hora de formarles pasan por la gamificación. Estudiar es aburrido, pero jugar y aprender a la vez pues parece que no tanto. Esta es una aplicación que la podéis bajar para ver a vuestros chavales, a mí personalmente la he visto y cuentan cuatro emergencias básicas y se la explican a niños pequeños, pero son dibujos tipo Peppa Pig. Entonces yo no estoy muy seguro que realmente primero, que un niño de 10 años esto lo va a ver un poco riddy y un chaval de 4 años pues francamente no vamos a enseñar el RCP a los niños de 4 años. Yo creo que ya se nos está yendo de las manos. La aplicación es curiosa y os la recomiendo por lo menos para tenerla. Además no ocupa mucho, jugáis un par de veces, es gratuita, la hizo el Consejo Italiano de Resucitación y la podéis borrar después. Pero para educar a un chaval pequeño entre 6-7 años sobre estos aspectos de la emergencia básicos para que lo entienda pues no está de más. Bien, esto es una cosa que ha hecho la AJA recientemente en los aeropuertos que ya sabéis que un aeropuerto es el sitio donde más tiempos muertos puedes tener y han desarrollado esta máquina Nova con monedas, es gratuita para ser de la AJA eso es una cosa loable que lo que tiene es básicamente un monitor y un compresor y entonces en los tiempos muertos del aeropuerto además así evitas trombosis venosas lo cual tiene una doble función pues puedes practicar tus compresiones y hacer pues tus puntuaciones y tal. ¿Cómo podemos ampliar ese conocimiento de la RCP por testigos? Distintas campañas de divulgación. Esta que veis ahí arriba son unas azucarillos donde viene información clínica básica sobre RCP sobre infartos sobre ictus bueno campañas en televisión en ese sentido sería muy de desear pues que las campañas de televisión no ya hablo de la de constantes y vitales de la sexta donde realmente no explican nada dicen que los desfibriladores salvan vidas pero no dicen ¿cómo? Pues sería de desear que ya que nos amorramos a la caja tonta pues que alguna vez nos explicaran en la tele cómo se hace una buena RCP y que mejor que el programa más sálvame como idea no sé la lanzo como concepto bien también es importante combatir la desinformación todos recordamos el arrancamiento de lengua que casi practican a Fernando Torres sus compañeros porque tuvo un episodio de inconsciencia por una conmoción cerebral que las 24 horas vamos que las 24 horas estaba de alta pero que se aferraron todos a su boca y si llegan a tener un sacabocas un sacalenguas que es un instrumento que sabéis que existe pues a este pobre hombre se lo arrancan bien hay que combatirlo porque además luego al día siguiente salió esta noticia la heroica actuación de sus compañeros de la que todos deberíamos aprender venga hombre por favor un poquito de tal o películas como James Bond autodesfibrilándose pues hombre eso mucho no ayuda bien que otras cosas podemos ver que otras cosas podemos ver pues esto que parece una cosa de ciencia ficción que es la geolocalización por GPS y los drones pues parece que no es tan chorra si Dominos Pizza y Amazon se lo están planteando es que la idea debe ser buena de hecho veréis vídeos lo podéis buscar el 2Delft que Delft es una población holandesa es un drone DEA diseñado en los Países Bajos incorpora una cámara con lo cual puede enviar un DEA y en la propia cámara el operador del centro de emergencias puede visualizar directamente cómo se está haciendo la RCP y dar instrucciones con visualización directa incorpora un DEA y poco más hace pero que lo lleva y uno puede decir ¿y esto realmente tiene alguna utilidad? pues debe tenerla porque ya hay estudios tanto en Circulation que hacen modelos hipotéticos donde establecen hipotéticamente que la reducción de tiempos en la primera desfibrilación serían de 6 minutos en un entorno urbano y de más de 10 en un entorno rural y en Estocolmo en el área de Estocolmo ya han hecho este estudio en base a los datos retrospectivos de las isocronas y de las paradas localizadas y cómo sería el deployment o sea la ubicación de esos DEA para aumentar la cobertura en esas áreas y esto aunque todavía son castillos en el aire también se ha planteado en Galicia por lo menos salió en las noticias todavía no lo veremos pero es una cosa que se plantea ¿para dónde? para zonas con mucha dispersión zonas rurales con mucha dispersión geográfica cada vez veremos más generalizaciones de los puntos de acceso a aldea se postula que si colocarlo en las farmacias porque todos tenemos en la cabeza donde tenemos la farmacia del barrio más cercana en los autobuses en los entornos urbanos en Japón incluso en las máquinas de vending que ya sabéis que hay veces hay sitios donde una tienda se quita a la persona que la lleva se ponen cuatro máquinas de vending pues se está planteando que en las máquinas de vending hay un desfibrilador por ejemplo no cabe duda que la desfibrilación de acceso público va a ser cada vez más importante lo único veis ahí la gráfica ahí arriba a la derecha donde vemos como España sigue siendo diferente si nos comparamos con nuestros países vecinos y no ya con Japón eso mejor no compararse bien sobre nuevas modalidades de ventilación no me voy a meter otras cosas que podemos estar viendo son los análisis de onda de desfibrilación predescarga esto ya hay estudios donde el AMSA lo que es la amplitud del área de desfibrilación a mayor área de amplitud cuanto más gruesa es la FV más susceptible a desfibrilación porque todavía tiene un metabolismo ese miocardio que probablemente sea más susceptible a desfibrilación y se cree que probablemente en un futuro no muy próximo sea el propio desfibrilador el que intervenga para establecer las descargas preavisándote espero mientras se hace la RCP para seleccionar el momento más adecuado es que este micro hola es que este yo creo que no va bueno es que es una pena porque es súper interesante gracias que majo se me oye ahora no funciona igual el mío al fondo me oís guay a mí sí vale déjamelo ir no yo voy a la mano y ya está ¿hola? ah nada que ver estaba mal ese bueno me habéis entendido todo hasta ahora ¿no? bueno ¿qué otras cosas podemos esperar en un futuro no muy lejano? la RCP extracorpórea probablemente se vaya generalizando a hospitales no tan de alta tecnología es previsible un abaratamiento y una simplificación de las técnicas y que hay equipos de elitransportados de CPR extracorpórea que es de hecho el sistema de RCP extracorpórea que tienen implantado ahora mismo en París que es un helicóptero que por tiempos pues puede acceder en las RCP seleccionadas la la extracorpórea está aquí para quedarse y los estudios los metanálisis ya nos demuestran que realmente puede ser mejor que la que la RCP convencional en cuanto al pronóstico neurológico al alta ahora que aquí tenemos incluso estudios donde dice bueno y si ya hacemos todo hacemos una hipotermia precoz utilizamos la ECMO hacemos una reperfusión lo más precoz posible además hemos estado haciendo una RCP muy bien hecha y mecánicamente pues este estudio el estudio CHIR que es bastante pequeñito realmente con solo 26 pacientes si parece que demuestra que la combinación de estas cuatro técnicas pues proporciona un mejor pronóstico pero claro esto es el balance del lado luminoso al lado oscuro le podemos hacer nos podemos plantear hacer RCPs extracorpóreas a todos el coste sería inasumible no tenemos los recursos ahí tienen que ser casos muy seleccionados y no deja de tener cierto conflicto ético y luego aparte tenemos que tener en cuenta el concepto de la fórmula de supervivencia esto puede ser mucho mejor científicamente sí pero va a ser fácil de implementar y va a ser fácil de educar a la población a la población sanitaria se entiende en su manejo si estas dos columnas son bajas da igual la tercera o alta que sea la supervivencia global a la parada no va a aumentar podemos encontrarnos con una generalización también de otros dispositivos este dispositivo que se llama Impela es un dispositivo endovascular su punta se coloca en el ventrículo izquierdo y en la base se coloca en la aorta y por un sistema de succión lo que hace es mover impelir no es el verbo adecuado mover la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta no es un balón de contrapulsación ni actúa como un balón de contrapulsación aunque al final lo que consigue es aumentar los flujos coronarios esto no es ciencia ficción ya se está haciendo y de hecho el primer caso de utilización en España como en una terapia de puente a pretrasplante cardíaco pues ya se ha utilizado y ya hay estudios donde demuestran su utilización en la RCP aunque todavía son todos muy preliminares una de las cosas que menciona también Nolan en este artículo que mencionaba antes es la RCP guiada por objetivos hemodinámicos ahora mismo la RCP avanzada la estamos administrando igual a todo el mundo mismas dosis de fármacos mismas dosis de adrenalina mientras que lo que se plantean es que en un futuro una buena monitorización nos permitirá hacer una reanimación más guiada por estos objetivos hemodinámicos one size does not fit all que no una misma talla para todos pues que a lo mejor no es lo más adecuado y como podemos monitorizar mejor esa RCP que es lo que podemos esperar en un futuro a corto plazo en cuanto a nuevas formas de monitorización la ecografía de la que ayer tuve un pequeño debate habéis visto el congreso lleno de carteles sobre el debate sobre la monitorización directamente con ecografía en modo M para ver los flujos el ecodopler a nivel de carótidas para ver como son eficaces los flujos en las cardiocompresiones porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos hacer con las cardiocompresiones no es romper costillas es conseguir un flujo carotidio realmente otras opciones que se están planteando es el ecocardio sabéis que el ecocardio la ecografía ya está muy metida en los algoritmos de RCP con ciertas reticencias y ciertas puntualizaciones pero lo que se está planteando es que la eco sea transesofágica porque es la forma de que al hacer de insertar una sonda transesofágica a la hora de hacer las compresiones no las interrumpes en ningún momento para captar las imágenes y no solo eso sino que te permite monitorizar en tiempo real la calidad de esas compresiones la oximetría cerebral se utiliza como sabéis en las UCIs es probable que se popularice se abarate y la podemos utilizar como una técnica de neuromonitorización durante la RCP y es probable que sea una futura guía para estrategias neuroprotectoras cuando hablamos de estrategias neuroprotectoras no podemos olvidar el enfriamiento lo que es la hipotermia se espera que haya nuevas técnicas de enfriamiento ultra rápido no solo el más adecuado o sea el más rápido a día de hoy que es el enfriamiento intravascular sino se espera que aparezcan nuevas técnicas es verdad que al respecto de la hipotermia sobre todo en lo que se respecta a la a la extra hospitalaria hubo un jarro de agua fría sobre la hipotermia es un inicio extra hospitalario esto no esta revisión Cochrane no hablaba en contra de la hipotermia en sí sino de que el inicio pre hospitalario respecto al hospitalario no aportaba beneficios incluso en algunos subestudios lo que demuestra es que cuando lo que se utilizaba como método de enfriamiento era la influsión de seuros fríos pues que había más tasas de reparada con lo cual que el pronóstico incluso podía empeorar pero eso no quiere decir que la hipotermia no esté aquí para quedar si vaya a seguir quedándose es más había una estrategia neuroprotectora que ya se había demostrado en animales que es la utilización del xenon que es un gas anestésico y recientemente se ha publicado en llama bueno recientemente en 2016 un estudio donde combinan la hipotermia con el xenon añadida contra la hipotermia sola y parece que porque los resultados encontrados previamente en animales parecían muy prometedores esto es una estrategia que probablemente habrá que buscar nuevos fármacos neuroprotectores no hablo de la citicolina que puedan mejorar la supervivencia porque la verdad es que este estudio lo que demostró es que no había diferencias significativas en CPC ni en supervivencia a la alta hospitalaria para ver el futuro más a corto plazo pues podemos centrarnos que es lo que vamos a ver el próximo congreso del CERP el próximo congreso del RC y por supuesto el congreso del año que viene nuestro en Girona donde espero que estéis todos vosotros y todos nosotros cómo se ve el futuro al fin y al cabo y con esto me despido el futuro realmente podemos elucubrar lo que queramos solo lo veremos cuando sea pasado por lo tanto igual que en medicina en la vida la única herramienta diagnóstica que es eficiente al 100% se llama retroscopio y nada más muchas gracias muchas gracias nosotros esta mesa ha empezado con 20 minutos de retraso y aunque los ponentes han ido ajustándose todos a su tiempo no podemos demorarlo mucho entonces yo le pediría al doctor Garrote por compromiso con el doctor Delon que nos haga un resumen en un minuto de lo principal que le ha explicado y ahora intentamos esclarecer alguna pregunta que nos hagan gracias ICT en España o se harán lo mismo eso es mi sueño gracias muchas gracias bueno creo que hemos entendido a Jean-Claude Delon esta última intervención habla que en Quebec se van a poner en todas las ambulancias el dispositivo BICAR para la RCP y van a hacer una comparación con estudios le gustaría le gustaría que se hiciera lo mismo en España recordamos que Quebec es la parte francófona de Canadá con respecto a la intervención de Jean-Claude Delon hablar que ha hecho una revisión de dos dispositivos ha empezado hablando del tubo de Buxignac y de cómo se fundamenta en la en la en la en la de Buxignac el fundamento es lo mismo se trata de generar una válvula virtual que mantenga la presión dentro de donde se aplica en este caso dentro del toras en el caso del tubo de Buxignac para utilizar el tubo de Buxignac se genera un flujo de oxígeno muy alto que genera esta válvula virtual que se sitúa en el extremo distal del del tubo y que administra oxígeno a alta presión generando una presión intratorácica de aproximadamente 10 centímetros de agua generando este colchón de aire dentro del toras que con las cardiocompresiones hace que la válvula de la válvula virtual que se sitúa en el tubo distal elimine el carbónico salga por a través del tubo y el oxígeno entre en la parte distal del tubo de Buxignac con esto Jean-Clau se refiere a que ha habido varios ha habido varios casos y ha tenido varios pacientes en concreto una supervivencia después de 120 minutos de RCP con unos niveles de oxigenación y de lavado de carbónico muy buenos después han visto que quizás el dispositivo tiene su complejidad y han tratado de hacerlo más simple y más accesible a todo el mundo y han sacado la válvula virtual del interior del tubo de Buxignac y la han colocado en una mascarilla de ventilación no invasiva que es la Vicar la Vicar entonces se sitúa fuera de la fuera de la vía aérea y consigue genera una válvula virtual el concepto es el mismo genera una válvula virtual que insufla oxígeno puro dentro del pulmón del paciente generando este colchón a una presión ligeramente inferior de aproximadamente 6 centímetros de aire y con la cardiocompresión con la compresión eliminaría el carbónico a través del extremo distal de la de la Vicar creo que básicamente este es el fundamento muchas gracias gracias Nacho como experto en ventilación te lo agradecemos alguna pregunta alguna pregunta para los ponentes nada hay una pregunta Juan Carlos espera que te dan el micrófono felicitaros a todos por las ponencias me ha llamado la atención respecto de la donación en asistolia a corazón parado como en en algunas comunidades o la mayoría al menos está puede restringir el tema de judicial el no tirar entre comillas más para adelante y sacar más casos más posibles casos por ejemplo en el he visto que en la tabla que ha expuesto respecto de Madrid de Comunidad de Madrid el SAMU como ahí por ejemplo el tema judicial no está limitando o como no me cuadra con el SUMA respecto del SAMU que esté limitando posibles donantes en asistolia no me cuadra no sé no sé si ahí a lo mejor nos estamos perdiendo algo o está limitándose un poco en ese aspecto que la mayoría de las comunidades sí que he visto en la tabla que bueno pues el tema judicial es en agresiones o en accidentes laborales etcétera me ha llamado sí es una observación bastante lógica bueno en principio hay que tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales es digamos la masa crítica de pacientes que atiendes y realmente el SUMA por el tipo de cobertura que hace digamos por sus compromisos su cartera de servicios atiende muchos más pacientes que el SAMUR el SUMA no me acuerdo bien de las cifras pero quiero recordar que aportó en el registro en 13 meses aportó cerca de 1400 1500 paradas y el SAMUR me parece que aportó 300 y pico o 400 esa es más o menos la cifra es bastante lógico porque el SUMA además actúa en domicilio y hay que tener en cuenta que aproximadamente el 60% de las paradas cardíacas son en domicilio entonces eso es uno de los elementos clave SUMA también tiene concierto con dos hospitales con el hospital clínico y con el 12 de octubre es sobre un cierto compás de posibilidad de derivar a un sitio o derivar a otro pero yo creo que el caso el problema de verdad es multifactorial no creo que sea tanto un problema judicial que eso puede ser efectivamente puntual como que es un procedimiento muy muy exigente muy costoso muy costoso me refiero no tanto desde el punto de vista económico como del esfuerzo humano y el esfuerzo humano que implica tanto a los servicios de emergencia como a los servicios hospitalarios hay que tener en cuenta lo que significa yo por eso lo he traído y me ha parecido he dedicado una parte de la intervención también a que sirviera un cierto homenaje a todos los compañeros y ahí no hago distinciones extra e intrahospitalarios que participan en estos programas hay que tener en cuenta lo que significa en un momento dado activar un código de un posible donante a las dos o las tres de la mañana la movilización de personal el esfuerzo para que ese paciente llegue en unas condiciones y cómo a partir de ahí se mueven diferentes piezas cada uno con su propia responsabilidad para hacer posible esa donación ese es el motivo por el cual y por eso la verdad agradezco la pregunta por el cual me ha gustado acabar invitando a una reflexión porque yo creo que es una reflexión en conjunto que deben hacer las 17 comunidades autónomas todas tienen un servicio público de emergencias extra hospitalario servicio público con atención universal luego existe un servicio de ámbito municipal como el SAMUR con su personalidad propia hay algún otro servicio municipal mucho más pequeñito con menos implante pero digamos la red española es francamente buena con un nivel de atención hospitalaria excelente y con una organización impecable la ONT absolutamente engrasada ¿qué es lo que sucede? pues sucede que mantener esfuerzos de este tipo tienes que generar una complicidad enorme entre todas las instituciones porque si no no son sostenibles en el tiempo requieren un esfuerzo humano muy importante y probablemente después del enorme impulso que supuso el documento de consenso en el año 2012 ha llegado el momento de volver a sentarse y revaluar revaluar cuál es la situación probablemente esto requiere también más trabajo que es un análisis caso a caso como comentabas tú si puede ser en algunos momentos las limitaciones de tipo legal o pueden ser las limitaciones de recursos las limitaciones incluso de disponibilidad de personal en esta época también de crisis que hemos pasado todos servicios de emergencia y hospitales no lo sé porque el análisis de causas no está hecho pero probablemente programas tan complejos este estancamiento que no disminución afortunadamente pero este estancamiento probablemente responda a una etiología multifactorial y yo creo que es el momento de sentarse a analizarlo es una iniciativa muy importante a nivel de todo el Estado la red de emergencias de hospitales españolas yo creo que es un modelo a seguir y bueno el del sistema sanitario y del ABNT creo que no merece la pena ni siquiera comentarlo lo que pasa es que hay que reconocerlo por eso he querido mostrar en unos pantallazos simples y meterme a describirlo la cantidad de acciones y de personas involucradas cuando una cosa tan cotidiana como que un equipo de emergencias llega y ve que hay una parada a partir de ahí tiene en mente ese equipo de emergencias que si la cosa no va bien puede haber un código de donación es un esfuerzo tremendo no creo que sea solo una causa de ámbito judicial pero no me atrevería a responderte porque creo que necesitamos un análisis serio Muchas gracias Fernando precisamente veníamos hablando de este tema de que hay que trabajar en positivo y que son múltiples actores los que están implicados y que tiene que ser un esfuerzo de todos nos gustaría establecer más debate yo creo que los ponentes han sido muy claros en sus exposiciones nosotros hemos empezado 20 minutos tarde no queremos aumentar esa demora a la siguiente mesa entonces discúlpenos pero yo os agradezco vuestras ponencias vuestra participación y doy por concluida la mesa para que puedan seguir el resto de compañeros muchas gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.